¿Qué es la cirugía que tuvimos? Con canina y felina, pero bueno, con este trabajo que estamos haciendo, otra vez estamos disminuyendo eso, que es la idea de que no haya tantos perros y gatos en el pueblo. ¿Hasta cuándo va a durar este programa teniendo en cuenta que hay mucha gente que se ha enterado y ya comienza nuevamente a demandar y a pedir su turno? Creo que están todos los jueves y está varios jueves a completos. Sí, la verdad que era ese el problema, que había mucha demanda. Esperábamos que baje un poco esto de los contagiados de COVID. Y bueno, según un momento que dijo la municipalidad, vamos a arrancar y armando un protocolo que vos viste ahí, empezamos a trabajar. La idea es hacer 10 cirugías por jueves, que bueno, que ya cantamos por el pasado, y hasta diciembre. O sea, contrato por 3 meses porque bueno, no sabemos cómo vamos a seguir y todo eso. Entonces, hasta diciembre, digamos, tenemos cirugía, pero seguro vamos a seguir porque la idea es continuar con esto. Y hacemos cirugía 3 jueves, un jueves hacemos, para irnos dedicados al refugio, si no hay trabajo en el refugio, hacemos cirugía acá. Pero ya el último jueves del mes queda para cirugía, hacemos menos acá y dejamos las perras, más que nada perras, porque tenemos solamente canino en el refugio. Así que perras y perros vienen el último jueves, digamos, a hacerse su esterilización. Bien, de viernes a miércoles es donde la gente puede venir a pedir el turno. ¿Qué es lo que tiene que saber el propietario, el dueño de la mascota, al momento de traer a su mascota para la castración? Bien, fundamental esterilizar siempre la perra que no entre en celos. Sería lo ideal entre los 6 y 7 meses de edad, para las hembras, ¿no? Por ahí el macho se puede esperar un poco más. Pero lo ideal es que se haga cuando son cachorras, ¿no? Más que nada. Y después, bueno, lo que tiene que tener son unas yunas de 12 horas. Un poco las chicas ya le explican acá, pero bueno. No estar en celos es fundamental, porque por ahí, bueno, es más riesgosa la cirugía cuando la hembra está en celos. Por las hemorragias y todo eso. Pero bueno, no ha tocado por ahí, en caso de urgencia, hacerlo porque no podemos permitir que quede estreñada, digamos. Y después, bueno, también hemos hecho cirugía con algunas gatas que ya tienen los primeros días de gestación, pero bueno, no le afecta para nada para hacer la cirugía. Por ahí hay gatas agarradas en la calle y eso que se reproduce, entonces se evita eso. Hay algún tipo de mitología sobre, digamos, la primer cría, ya sea en la perra, en el canino o en el felino. Bueno, ¿esto es verdad o no? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo que aconsejan? Lo ideal, sí, antes se creía que había que hacerla sacar a una cría o tener un celo, pero en realidad está comprobado que no. Que se puede hacer sin que tenga cría y sin que entre en celos, se puede hacer tranquilamente. Es más, disminuye todo lo que es tumor de mamar y todo eso al hacerla, digamos, de cachorra, a los 6-7 meses de edad. Y aparte el animal también, bueno, se recupera mucho más rápido. Una cachorra que una perra por ahí adulta o que ha tenido varias apariciones, por ahí le cuesta un poco más de recuperarse. Pero lo ideal sería hacerlo, digamos, que no tenga cría ni que entre en celos. Pero bueno, por ahí siempre se busca de sacarle una cría a las perras en esta zona, ¿viste? Entonces le sacan una cría y después la traen, pero bueno. Recién me decías que ha aumentado la población canina y felina en este tiempo de pandemia donde no se ha podido trabajar. Y veníamos haciendo ya, cuando dejamos de trabajar, hacíamos 5 cirugías, no teníamos tantos turnos, digamos. Había bajado mucho, por ahí dábamos 10 turnos y hacíamos 6-7, bueno. Y bueno, y ahora ya están los 10 turnos completos, así que o sea, por ahí los que eran cachorros en su momento, ahora bueno, ya están para operarse. Por eso, pero veníamos, yo no tengo el número exacto ahora, pero hicimos muchísimas perras y gatas, que bueno, que deben estar los números. Pero yo ahora no lo recuerdo bien, porque no hemos podido hablar con las chicas para ver cuántas cirugías hemos hecho. Pero sí, pienso que ya deberían haber pasado las miles, seguro, del año entre estos dos años que yo estoy trabajando acá. Podemos decir que con este trabajo que se viene haciendo, no sé, en otras localidades de la región sur, que creo que también están en este camino y en este proceso. Pero hubo una época, hace un par de años, que era una problemática, ¿no? Y que generaba conflictos entre vecinos, entre municipios, con los vecinos e instituciones, ¿no? Que por allí están en el cuidado y en la protección de los animales. Exacto. Sí, el problema que traen el aumento de caninos por ahí, bueno, a los vecinos, a los productores, más que nada cercanos, bueno, la mortandad de ovejas y todo eso, o sea, el perro, se entra en celo la perra y se salen 10, 15 perros y, bueno, se van, por lo general, a los campos cercanos de la ciudad y, bueno, el daño que trae esto. Y después, bueno, sí, también el problema de, en el pueblo anda una perra, digamos, en celo y, viste, es un problema por ahí para el tránsito, para, bueno, los vecinos, los perros que están toda la noche gestoreando. Entonces, es un problema. Pero, bueno, otra vez arrancamos y está en camino. Así que esperemos que continuemos y, bueno, yo pienso que vamos otra vez a disminuir porque, dando los turnos que estamos dando, 10 turnos por semana, estábamos bien, digamos.